Ayer, mientras me peinaba, me acordé de cuando éramos chicos y trepábamos en manzano. Siempre te subías a las ramas más altas para juntar más y competir conmigo. Nunca te lo dije, pero a mí me daba miedo. Tenía terror de que te cayera si te pasara algo. Pero me olvidabas ese día que papá nos llamó y quisimos bajar rápido antes de que nos viera. Dale, Javi, bajá. Bajá que nos va a ver papá. Y en medio del apuro me refalé y me caí. Te reíste hasta que te diste cuenta que me habías quebrado la muñeca. Y mamá, no castigo. No nos dejó ir a la casa de Laura por todo el finde. Amábamos ir porque siempre nos hacían fajorcitos. Mis mejores recuerdos contigo son en ese árbol. Te despeguiste normal. Como siempre que salías. Unas horas después salí a tomar aire y te vi. Nos contábamos todo, Javier. ¿Cómo puede ser que no me pudiste decir que te sentías mal o lo que carajo te pasaba, eh? Y yo soy una estúpida que no me di cuenta. Si siempre te estaba riendo, haciendo chistes, borrándote de mí. Yo no noté nada, nada, un gesto, algo que me dijera que esta vez... que esta vez te voy a pedir a para siempre. Ay, es que siento rabia de mí misma, ¿sabés? Papá cortó el árbol, ¿sabés? Pobre viejo. Quiere creer que al cortarlo se corta el dolor. ¿Quién quiere creer que al cortarlo se corta el dolor? ¿Quieres creer que al cortarlo se corta el dolor? birlikte tormentos.